Estás escuchando Ellas Ahora Hola, hoy vas a escuchar mi conversación con Luisa Torres A Luisa la conocí gracias a Vero Velásquez, la Sleep Coach de El Bien Dormir Que por cierto, si no has escuchado su episodio, es el 69 Nos da súper buenos tips para dormir mejor Y bueno, de regreso a Luisa Luisa es de Bogotá, Colombia Ella es psicóloga, tiene dos másters Una en neurociencia aplicada y la otra en psicología positiva aplicada Lu tiene más de 13 años de experiencia liderando proyectos para el bienestar Y el empoderamiento de las mujeres en más de 10 países Incluyendo Kenia, Inglaterra, Colombia, Paraguay y Estados Unidos Ella también es creadora de Happy Hair Y con este proyecto es conferencista, consultora y coach Es súper buena onda y estoy muy emocionada de compartirte esto Aquí va ¿Qué es Happy Hair? Bueno, Happy Hair es un espacio para mujeres principalmente En donde hacemos entrenamientos o coaching uno a uno basados en ciencia para mejorar la vida de las mujeres en cualquier área que necesiten Nosotros trabajamos desde diferentes áreas, desde la parte de hábitos, desde la parte de liderazgo Entonces son diferentes áreas las que trabajamos, pero todas con el fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres Suena increíble y muy enfocado ¿Cómo es que llegaste a pensar esto? Con este enfoque, mezclando estos diferentes factores ¿Cómo es que te diste cuenta de esto? De que tú podías aportar valor de esta manera Pues mira, cuando yo empecé a trabajar Generalmente he trabajado sobre todo con mujeres Me empecé a dar cuenta que había como un factor común entre todas Yo tuve la oportunidad de vivir en diferentes países Entonces yo viví tanto en Latinoamérica como por ejemplo en Paraguay En México, viví también un tiempo en Europa, en Inglaterra, en Suiza y en África Viví en Kenia, estuve un tiempo en Etiopía Bueno, en todos los diferentes países empecé a darme cuenta que había como un mismo factor Y era, nosotras las mujeres, porque yo en ese momento trabajaba también con hombres Pero no lo veía en los hombres Siempre estábamos como con mayores dudas Mientras los hombres intentaban Tengo este proyecto y lo voy a hacer y solo necesito como una guía Las mujeres eran, pero es que no sé, tal vez no, tal vez no puedo Yo encontraba más duda Y también empecé a darme cuenta que muchas mujeres ya habían ido a coaching O ya habían tomado cursos Y me decían frases como No, es que yo sé que yo debería tener un pensamiento más positivo Debería pensar siempre positivo y no lo logro Entonces yo me siento muy mal con eso O yo debería ser más disciplinada Y yo he hecho coaching con eso Yo he tomado cursos y no lo logro Entonces empecé a darme cuenta también que muchos de los cursos que ofrecían Generaban unas expectativas poco realistas a las mujeres Que lo que lograba era hacerlas sentir peor En vez de ayudarlas, las hacía sentir peor Entonces empecé como a darme cuenta de eso Yo en el momento descubrí Todo pasó como muy al mismo tiempo Entonces yo descubrí el área de psicología positiva Que es como el estudio científico de la parte de bienestar Me gusta siempre aclarar que no es pensamiento positivo Sino como la parte científica en el área de psicología Que estudia el bienestar, la felicidad Son sencillamente un área científica que estudia eso Entonces hice la maestría en Inglaterra Y después siempre he sido fanática con el cerebro Por cómo funciona, me parece una máquina fascinante Empecé a estudiar también cursos en género Me especialicé en género porque empecé a darme cuenta Que me gustaba más trabajar con las mujeres Y también tuve la oportunidad de hacer la maestría en neurociencia Y ahí fue cuando yo empecé a crear estos cursos Y este coaching más basado en esas tres áreas Tanto estudios de género, psicología positiva y neurociencia Pero orientado a entrenar a las mujeres Ya sea con cursos o con coaching uno a uno Desde una base científica que realmente sí sea efectiva Y no que cause como más problemas que en realidad soluciones Como muchos cursos que hay ahí afuera Sí, me encanta cómo aclaras esto Y también tu perfil me llamó mucho la atención Este énfasis en la ciencia Y es algo que yo me he estado preguntando Por la evolución de los seres humanos Y cómo nuestro cerebro, me imagino que ahorita También cómo está cambiando Pero muchas veces me pregunto Las diferencias que hay Entre cerebro de hombres y mujeres En base a los comportamientos Y muchas veces cuando hablamos de género Hablamos de muchas cosas que dependen de la cultura O que dependen de tradiciones O de formas de pensar Pero escuchándote con experiencia En varias partes del mundo ¿Qué sí has encontrado a nivel científico Cuando hablamos de neurociencia en las mujeres A diferencia de hombres? ¿Tienes algunos ejemplos que te hayan sorprendido O algo así? Tengo muchos Tengo muchos ejemplos Échamelas Pues mira, lo que pasa es que Eso también lo noté Muchos de los cursos De empoderamiento femenino Y de liderazgo femenino Las técnicas son Volvernos más como hombres Me refiero Yo sé que hay No me gusta categorizar En hombre, mujer, fin No hay nada más No porque sabemos que Es como un arco iris ¿No? Pero si nosotros nos fijamos Desde la ciencia Estudian mucho Es hombre Como nació hombre Mujer Nació mujer ¿Sí? No, no, no O sea, por eso hablamos de sexo Y no de género Sobre todo en neurociencia Entonces Empecé a notar Que sí Hay comportamientos En muchos estudios Que muestran que Nosotros sabemos Que hay comportamientos Que están más relacionados Con el hombre Y hay comportamientos Que están más relacionados Con la mujer Cuando hablamos de liderazgo Por ejemplo Los entrenamientos Que hay muchos Se enfocan En hacer que la mujer Se comporte más Como hombre Entonces Hable más fuerte Diga las cosas Más puntuales Sea más Como atrevida Como arriesguese más Entonces Es como Características Que son un poco más Del hombre Enseñárselas De alguna mujer A la mujer Porque la mujer Tiene que Así que Encajar En ese mundo De hombre Sí Entonces Eso también Por eso Yo empecé A estudiar Y en realidad Inclusive Mi investigación Cuando hice La maestría De neuro Fue Diferencias De género Diferencias De sexo Y hay muchos Factores Una de las Que a mí Más me gusta Y que siempre veo Es Que la veo Con amigos Con No solamente Con clientes Es Una parte Del cerebro Que es como La parte Emocional Una parte Muy chiquitica Y está muy relacionada A la memoria Emocional Entonces Todo lo que Recordamos Que nos causa Emoción Sea rabia Sea felicidad Está ahí Entonces Es diferente Entre mujer Y hombre La mujer Por ejemplo Memoriza Más los detalles De los eventos O sea La mujer Se acuerda Hasta del Color De las uñas Que tenía Ese día El hombre No El hombre Recuerda El evento Como si fuera Como emborroso Como una generalidad Eso pasó Pero pues La especificidad No está Entonces ¿Qué pasa? Que eso Demostró Que la mujer No es que sea Más sensible O más emocional Que el hombre Lo que pasa Es que cuando La mujer Recuerda Un evento Doloroso Lo recuerda Con tanto detalle Que es como Si lo volviera A vivir Entonces Claro Genera Muchísima Más emoción Porque pues Es como Si lo estuviera Viviendo En ese momento A tal detalle Tiene El hombre No El hombre Es como Como Si esto pasó Más o menos Me acuerdo Si pero No con Tanto detalle Entonces No trae Tanta emoción Entonces Ese tipo De cosas Yo creo Que Todos Lo hemos visto Y lo podemos Notar Cuando la mujer Es como Ay no Pero es que tú Hiciste esto 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 Este día Y tú me dijiste Esto Esto Y el hombre Es como Pues No 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 Creo que Dije tal vez Eso No me acuerdo Ese tipo De cosas Hay muchas diferencias Y sobre todo También en la comunicación Entre hombres Y mujeres Los hombres El cerebro De los hombres Se comunica Más Por áreas Entonces Haz de cuenta Que hay una región Cerebral Esa tiene mayor Activación Esa región Chiquitica Tiene muchísima Muchísima Activación Neuronal En cambio En la mujer Cuando se comunica Son muchas partes Tiene menos En una sola región Pero porque Tiene un montón De conexiones En diferentes regiones Se conecta Como Con regiones El hombre Con una región Entonces Eso lo que causa Es que la mujer Cuando se comunica Al mismo tiempo Que va hablando Lee Muy bien El comportamiento De la otra persona Cómo se está moviendo Cómo está Expresándose Qué dijo En qué tono Lo dijo Cómo lo dijo El hombre Simplemente Está hablando O escuchando Es como un poco Por eso Nosotras Cuando tenemos Comunicación Te doy un ejemplo Entre parejas Generalmente Muchos de los problemas Que hay Entre parejas O inclusive Con los compañeros De trabajo O amigos Es Esas diferencias De comunicación Si por ejemplo Tú vas En un carro Con tu pareja Que es hombre Y tú Preguntas Algo como ¿Tienes hambre? Eso es porque Yo tengo hambre La mujer Piensa también En la otra persona Entonces no va a decir Que tengo hambre Pero si va a preguntar Que tengo hambre Entonces si tienes hambre Entonces va ¿Tienes hambre? Para lo que el hombre Contesta No La mujer entonces Pero si ve Se pone brava Y yo quería Y siempre es así Y no me consideran Porque la mujer Tiene toda esa capacidad De unir puntos Los hombres son más Si no Más Más al punto Más directos Más como Tienen menos Interconexión Entre regiones Y eso es un poder Muy muy grande Del cerebro Del cerebro femenino Y es una cosa Que han encontrado Que se tiene Desde el feto Ya hay Estudios En donde Ya pudieron Hacerle resonancia Al cerebro De un feto Fetos femeninos Y fetos masculinos Ya tienen que ser Más o menos De ocho meses Casi nueve meses Porque Pues los fetos Generalmente son Femeninos Pero después De Creo que Si no estoy mal No me acuerdo cuántos meses Creo que el cuarto mes Se vuelve O femenino O masculino Por la testosterona Pero todos Somos Cerebros femeninos Entonces Lo que hicieron Fue como a los Ocho meses Nueve meses Hicieron la resonancia Del feto mismo Porque muchas De las críticas Es que Las diferencias De sexo Se crea por la cultura Pero pues Un feto No ha estado Expuesto A la cultura Entonces Ya vieron Que si hay diferencias De Activación cerebral Entre el feto De un niño Y el feto De una niña Sobre todo En esas partes Con el lenguaje Son cosas Que tú ves Las mujeres Y eso lo ves También en Los primates Las mujeres Se reúnen A hablar Y esto El hombre Necesita Como algo más Ellos se reúnen A ver un partido Y durante el partido Hablan Pero no Su punto Focal Es el hablar La mujer Por eso Tiene mayor capacidad Como de Hablar De comunicarse Porque lee Como muchas más Estímulos Que el hombre Ese tipo de cosas Eso sí Lo he visto Muchísimo Yo creo que Yo creo que todos Todos Hemos visto Te estoy hablando De pocas diferencias Pero hay muchas Muchas diferencias Y esas son las que Te han llamado Más la atención Entonces Y las vemos Reflejadas Dijiste entonces En liderazgo Y en comunicación Por hablar de algunas ¿Y cómo ves tú O cómo es el proceso Para reconectar O rewire En inglés Como Tu cerebro O sea Un paso Me imagino que es Primero hacerlo consciente Luego Empezar ¿A qué? ¿Sabes? Esa es como Mi pregunta ¿Cómo podemos Cambiar Nuestro cerebro? O Evolucionar O ¿Sabes? ¿Cómo trabajas? Para cambiar Cualquier cosa Digámoslo así ¿Sí? Como en general Exacto Porque claro Depende mucho Depende mucho De las situaciones Y todo eso Sí Sí En general Bueno Cuando nosotros Hablamos de cambio Generalmente Se cree que es que Uno Busca Cambiar Completamente La persona O que la persona Quiere cambiar Completamente Todo su cerebro Y no No es así Generalmente son cosas Pequeñas Que le están Impidiendo X o Y cosa O le están Impidiendo Subir de Puesto Le están Impidiendo Conseguir la Pareja O le están Impidiendo Sentirse Bien con Ella misma Son factores Como muy Pequeños Generalmente Cuando se Hace Coaching Uno Uno Por supuesto Se evalúan Esos factores Y se empieza Un entrenamiento Muy Muy Basado En sobre todo Jugar Como con Los químicos Neuronales Así como Empezar A jugar Con Con eso Que se puede Hacer Y empezar A acostumbrar El cerebro A X O Y Cosa Cuando son En grupos Cuando son Entrenamientos Grupales Generalmente Entonces Dependiendo De De la Temática Si es Liderazgo A mí no me gusta Hacer Entrenamientos De liderazgo Tratando De cambiar A las mujeres Para que se vuelvan Más hombres Sino Potencializar El cerebro De una mujer La mujer Tiene Tiene unas Ventajas Muy grandes Ante el cerebro De un hombre El hombre También tiene Ventajas Pero hay una Teoría Que dice Que el cerebro De la mujer Evolucionó Más ¿Por qué? Porque Claro La mujer Imagínate En esa época De las cavernas La mujer Estaba Generalmente Al cuidado De los hijos Estaba como pendiente De todas las cosas Tenía mayor acceso A la alimentación Porque estaban Los hombres Eran los que iban A cazar A buscar Y traer La comida Entonces los hombres Como que gastaban Mayor energía Allá Cazando La mujer Estaba acá Claro Pendiente también De que no Los esperan atacar Pero pendiente De los hijos De la mayor Comunidad Las mujeres Y mayor acceso También a la comida Nosotros evolucionamos Porque nosotros Empezamos a Facilitar ese proceso De conseguir Alimentación Para que el cerebro Se nutriera Eso fue en realidad Lo que nos hizo Diferentes A los primates Entonces Está esa teoría De por qué la mujer Como que el cerebro Y hay factores Como por ejemplo El embarazo Que lo que hacen Es potencializar El cerebro De una mujer Cambia Durante el embarazo Y obviamente Después de que tiene El bebé Pues queda cambiado O sea No es como que el cerebro Vuelve a lo que era No Ya quedó cambiado Evoluciona O como digo Se potencializa En ciertas regiones Sobre todo relacionadas Con el reconocimiento Facial Con la empatía Con eso De poder leer Todavía más Las respuestas Del bebé Entonces A mí En vez de De esa cosa De que la mujer Se vuelva Más como un hombre Yo soy muy pro A aprovechemos Las ventajas Del cerebro De una mujer Para potencializar Eso Y para mí El secreto Como del éxito Es que Los hombres Potencialicen Sus fortalezas Cerebrales Que también tienen Y las mujeres Y las mujeres también Y utilicemos Esas diferencias Para Para crecer Para apoyarnos Para Si tú eres mejor En un equipo de trabajo Se ve Si tú eres mejor En la parte tecnológica Que yo Pues adivina Sí Es un Perfecto equipo Pero yo soy mejor En la parte visual Entonces la parte visual Es mía La parte Tecnológica tuya Y creamos Como una especie De equipo Es igual Si nosotros Aprovechamos Esas diferencias Y las potencializamos Pues imagínate El equipo Que se crea Claro Es más o menos Más o menos eso Órale Me encanta Oye Y también Bueno Hablaste de Que son las cosas Pequeñas ¿No? Entonces ahora Hablando en general Sin hacer diferencias Y hablando en general Del cerebro ¿No? Hay mucho que aún No se conoce ¿No? Y hay mucho Por explorar Y ahorita En particular A ti ¿Qué es lo que más Te llama la atención? ¿Qué es lo que Ahorita Estás pensando mucho Que te apasiona Conocer más? Uy Dios mío Esa pregunta Está difícil Porque a mí me gusta Conocerte un montón De cosas Pero Que me gustaría Conocer más Yo creo que Cómo poder Entrenar El cerebro A manejar Un poco mejor La parte Del autocontrol Cuando nosotros Hablamos De un cambio Cualquier cambio Que nosotros Vayamos a hacer Sobre todo Como adultos Porque los niños Y los adolescentes Tienen una neuroplasticidad Que es como Cómo cambia el cerebro Cómo aprendemos Cómo se adapta El cerebro A los cambios Los niños Cuando tú vas Con un niño El niño va Aprendiendo Aprendiendo Todo lo que ve Y se van creando Esas nuevas conexiones El adulto no El adulto ya Creó Esas conexiones Y están ya hechas Por eso cambiar Es más difícil Cómo facilitamos Ese proceso De cambio Jugando un poco Mejor Con la parte Del autocontrol Porque el autocontrol Es un factor Fisiológico El autocontrol No es algo Psicológico Como se cree Que sencillamente O con pensamientos O conductas Se cambia El autocontrol Es una respuesta Más fisiológica Cuando nosotros Queremos cambiar Por ejemplo Un hábito Y digamos Un hábito De cambiar De dieta Como que es Como lo más Puntual Vamos a cambiar La dieta Entonces Vamos Y llevamos El primer día Comiendo un poco mejor Segundo día Comiendo mejor Pero tercer día El mismo cuerpo Empieza a tener Unas reacciones Fisiológicas Pidiendo La comida De antes Entonces Esas reacciones Fisiológicas Hacen que uno Generalmente Vuelva y caiga Porque es como si Como si tuvieras Esa urgencia De ir al baño Es una urgencia Fisiológica No es algo Psicológico Entonces Es Ese factor Ese factor Para mí Considero Que es como De los factores Que más Influyen En En que nosotros No sigamos O no logremos El cambio Que queremos lograr Es algo más Como manejamos Esa parte fisiológica Y no Y bueno La parte psicológica También Pero esa está Más estudiada Y no más La parte fisiológica Cerebral Pero como no Conocemos todo El cerebro Ese es Un objetivo Que me encantaría Conocer Seguir explorando Que padre Oye y también En tu Cuenta de redes sociales Arroba Happy Hair En Instagram H-A-P-P-I Latina H-E-R Lo digo así Porque necesitan Conocer O sea Estoy muy Impresionada Del contenido Que das Sobre Y una de las razones Por la que me atreví A contactarte Porque me gusta mucho Que pusiste cápsulas Sobre resiliencia Sobre motivación Sobre creatividad ¿No? Hablando esto De la neuroplasticidad Que ahorita compartías ¿Puedes como Explicarme Cómo todo esto Está ligado Y por qué Es bueno Para mí Para nosotros Para nosotras Conocer Estos términos Que se escuchan Ahorita mucho Pero ¿Qué pasa En el cerebro Cuando hablamos De esto De motivación De creatividad Resiliencia Neuroplasticidad ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo podemos Entender mejor? Bueno El cerebro O nosotros Como humanos Siempre Nos orientamos Hacia Conseguir Algo más Algo más Es algo Muy natural Cuando nosotros Conseguimos Un trabajo Que queríamos Entonces duramos Un mes Dos meses Y después Ya queremos Algo más No necesariamente Otro trabajo Puede ser Un proyecto O en la parte Personal O algo Siempre estamos Buscando Algo más Entonces Esa Fuerza De querer Ser mejor De mejorar En cualquier Área Es una respuesta Natural De todos Nosotros Como ahorita La neurociencia Ha facilitado Un poco Conocer Mejor Cómo funcionan Estos procesos Nos hemos dado cuenta Que es mucha reacción Química Mucha reacción Eléctrica Si funciona El cerebro Entonces Muchos estudios Ya nos han dado Más o menos Información De qué podemos Hacer Para mejorar En ciertas áreas La motivación Por ejemplo Es más Factores De un químico Que se llama La dopamina Entonces Cómo nosotros Podemos Mejorar Esos niveles Dopaminérgicos Para mejorar La motivación Eso ya Ha sido muy Estudiado Por supuesto Estamos en proceso Eso no El cerebro El cerebro Todavía No se entiende Muy bien Pero si hay Ya muchas Estrategias Muy científicas En donde Si lo han medido Tanto con animales Como con humanos Y se han dado cuenta Que si produce Cambios químicos Cambios Eléctricos En el cerebro Y eso es lo que buscamos Estamos tratando Como de Aprender mejor Cómo funciona Eso de la neuroplasticidad Y cómo podemos Facilitarlo Para que sea Un poquito Más efectivo Si queremos hacer Cualquier cambio Que busquemos Cómo cambiar emoción Queremos sentirnos Más contentos Tenemos depresiones Tenemos ansiedades Tenemos estrés Cómo manejamos eso Cómo mejoramos Nuestra creatividad Cómo mejoramos Siempre es como Buscando El mejorar Algo Entonces Son muchos Son muchos Temas No te podría Hablar exactamente Qué pasa Tendría que hablar De cada uno Porque son Respuestas químicas Distintas Pero En general Sí hay muchos Cambios químicos Y nosotros mismos Podemos Manipular De cierta manera Esos cambios químicos Para facilitar Un cambio Ya que dure En el tiempo Lo que se conoce Como la neuroplasticidad Y Háblame Un poquito De De eso De los neurotransmisores Y la neuroplasticidad Nos regalaste Unas cápsulas Donde explicas Pero ¿Por qué es importante Tener esto Presente? ¿Por qué crees Que esto Nos ayuda A Pues sí A conocernos mejor Y a tomar Mejores decisiones? Yo creo Muchísimo En la frase De El conocimiento Es poder Para mí Esa frase Es de mis Top Tres Porque Sí considero Que si nosotros Aprendemos Cómo es que está Funcionando el cerebro Cómo es que reacciona Ah, si nosotros Hacemos esto Entonces reacciona Sí Si yo hago esto Tantas veces O por tanto tiempo Puedo cambiar algo Que no me guste O puedo mejorar En algo Eso me parece Supremamente poderoso Supremamente poderoso Por ejemplo Si lo pensamos Desde Desde la parte Farmacéutica Que eso también Es científico Antes Una gripa Nos podía matar Ahorita Ya hay Muchos Muchos Medicamentos Que nos ayudan A aguantar más Y ya vivimos Un poco más Que nuestros ancestros Precisamente Porque la ciencia Encontró Cómo podemos Tratar Ciertas enfermedades Es igual En la parte Psicológica Si nosotros Aprendemos Esa parte científica En donde Nos dice Si haciendo esto Podemos mejorar esto Podemos sentirnos mejor Inclusive para las Enfermedades mentales Ya hay muchos Muchos estudios Trabajando esquizofrenia Trabajando bipolarismos Todos estos estudios Nos ayudan A conseguir estrategias En donde podamos Mejorar Entonces el conocer De estos químicos El aprender A nosotros Poder manipularnos Es casi que Tomar poder De nuestro propio cerebro Y no de que el cerebro Nos lleve Sino nosotros Llevarlo Ahí es la parte Del empoderamiento Que hablábamos ¿No? Lu Muchísimas gracias Hay algo que Ahorita te gustaría Algún otro mensaje Que te gustaría Que sepa yo Y sepamos Quien escuchemos esto Me gusta pensar Que los podcasts Tienen esta característica Romántica De que alguien Lo puede descubrir Cinco años después ¿No? ¿Hay algún mensaje Así atemporal Que te gustaría Comunicar Desde tus aprendizajes Desde tu experiencia Desde tu deseo De aportar valor Con esta labor Que haces ¿Hay algo que quieres Que se nos quede grabado Respecto a la ciencia Detrás de nuestro comportamiento De nuestras decisiones ¿Algo así Que quieras comunicar? Yo creo que dos cosas La primera Es cualquier cosa Que no te guste De ti O que te esté sintiendo mal O que no Que te gustaría cambiar Se puede Cualquiera Puede ser Inclusive Que es que sufro De depresión Y a mí me Diagnosticaron Con depresión Eso también Se puede manejar Y podemos salir De la depresión Ya hay estudios Que muestran eso Entonces cualquier cosa Que queramos cambiar Para mejorar La podemos cambiar O sea Nosotros tenemos El poder De cambiar El cerebro Y eso Lo dijo Ramón y Cajal Hace Muchísimos Muchísimos años Un investigador Como en los 1900 Que no había La tecnología Que hay ahora Y ahorita Con la ciencia Si nos hemos Encontrado Con que Sí Definitivamente Sí podemos cambiar Es un proceso A veces un poco difícil Toma tiempo Toma esfuerzo Pero sí se logra Eso uno Y dos Nosotras Sobre todo Las mujeres Debemos aprender A que tenemos Un cerebro Supremamente poderoso Supremamente potente Es increíble Tenemos como les decía Diferencias con los cerebros De los hombres Entonces aprovechemos Esas diferencias A nuestra ventaja Potencialicemos eso Y van a ver Como nos volvemos Pues súper poderosas Porque lo he visto Lo he visto mucho Muchas gracias Muchísimas gracias Por conectar Y compartir Si te interesa Tú que no estás Escuchando Conectar con Luisa Y ver más De su contenido Trabajar con ella Etcétera Encuéntrala En Instagram Como Arroba Happy Hair Es con doble P Y latina H-A-P-P-I-H-E-R Happy Hair Y también en su website HappyHair.com Muchas gracias Y ojalá Que disfrutes Y te sirvan Las cápsulas Que nos compartió Lu Nos vemos Gracias por escuchar Ellas ahora Suscríbete a nuestro podcast En todas las aplicaciones Donde escuchas los episodios Y regálanos un review En iTunes Queremos saber de ti